Si eres de los que les gusta hacer las quesadillas en la carnita asada, este video es para ti, porque tenemos una gran variedad de queso para tu cocina, con queso San Roque y sus deliciosos productos, y mejor aún porque tienen el 15% de descuento, con vigencia del 7 al 10 de abril del 2023. Si todavía no los pruebas, te estás tardando, te esperamos en Zorro, la central de abastos de la esquina.